Linda está la mañana, hoy que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Cada becado con que me miras en tu corazón Si no me canto, yo no me darte, soy muy feliz Mis amigos renuncian a que ya te deje Que no seas tonta, que no me quieres Y yo les digo que no necesito que me lo digan Porque yo quiera Y yo les digo que no necesito que me lo digan Y yo les digo que no necesito que me lo digan